Elvis Ramón Calcaño sufrió lesiones en ambos brazos a consecuencia de un accidente provocado por un caballo que mientras se desplazaba sobre una motocicleta fue sorprendido por los dos animales. Producto a los golpes, continúa recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Salí un poquito rápido, claro, y salí medio bajando el sonido. Salí y después le pasé a una curvita que había una pequeña curva. ¿Dónde? ¿Dónde es? En la loma de jaya. ¿En la loma de jaya entonces? Encontré los dos animales que venían corriendo, que sube con la calle. Y yo no tuve tapatones, tuve que darle obligatoriamente a uno de ellos, cuando venían atareados. ¿Cuánto eran dos? Fui dos. ¿Eso ocurrió en hora de la noche o en hora de... Como en las... en el fin de las cinco y media de la tarde. El hecho ocurrió en la comunidad de Jaya de este municipio. Joanny Cordero, MTN, su noticiero regional.